Estamos en la premiación de la empresa exportable, la ruta exportadora. Estamos con Fernando González, de la empresa Kero Design. Cuéntanos de su empresa, cómo ha sido premiada. Kero Design ha sido premiada este año como la empresa que se ha internacionalizado más. En el 2017 es una empresa familiar. Exportamos desde el 2001 prendas de alpaca, algodón y sus mezclas. Estamos en cuatro continentes. Nuestros principales mercados son Alemania, Austria, Bélgica. Estamos también en Estados Unidos, Australia y últimamente hemos entrado a China, Corea del Sur. Es una premiación de internacionalización. Internacionalización de la empresa peruana. Ahora tenemos tres tiendas en China. Una es el proyecto Compron Perú y tenemos dos tiendas propias de la marca. Y siempre estamos comprometidos con el tejido artesanal en Perú para mantenerlo, para hacerlo crecer y desarrollarlo. Y también somos muy conscientes de mantener y conservar el medio ambiente. Y tenemos la certificación de buenas prácticas de comercio justo. ¿Cómo es el certificado de Good? De Good Fair Trade Practices. Excelente. El certificado de Good Fair Trade Practices lo tenemos, es muy importante, nos da a la empresa una validez y siempre le mejoran los productos que tenemos. Y nosotros renovamos nuestro compromiso para seguir desarrollando y diseñando nuevas cosas, nuevos modelos y agregar valor al producto peruano. Prácticamente una empresa de marca Perú. Y esta es una empresa de marca Perú, peruana, 100%. ¿A quién le dedicamos este premio? Este premio lo dedicamos a todos los colaboradores de Quero Design, a mi hermana que es la diseñadora, que crea esas cosas bonitas. Pero como ya decimos, siempre es un trabajo en conjunto. Todos estamos acá, estamos muy contentos. Y sin los colaboradores no somos nada, es un trabajo en equipo, a todos. Éxitos. Y a nuestras familias que nos soportan y que son la parte escondida que nunca se ve, también un agradecimiento a las familias, de los hijos, de las mamás, de los papás. Excelente, éxitos. Gracias. Gracias.